Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo numerar las páginas de un Word desde cualquier página. En este caso yo, por ejemplo, tengo una portada, un índice y un texto, y los quiero numerar. Entonces, ¿qué hago? Vamos a Insertar, le damos a Número de Página y ponemos, por ejemplo, Final de Página, que es donde queremos la numeración. Escogemos el formato que queramos. Yo, por ejemplo, los números en azul, y ya nos aparece numerado la portada con el 1, el índice con el 2 y el texto con el 3. Si no queremos que la portada esté numerada, simplemente vamos arriba y donde pone Primera Página Diferente, le damos un clic y ya nos quita el número de la primera página, pero nos queda el índice con un 2 y el texto con un 3. Si quisiéramos poner el índice con un 1, el texto con un 2, etc., simplemente vamos a Número de Página y le damos abajo al formato de los números de página. Y damos Iniciar, en 1 no, en 0. Ponemos un 0 y damos a Aceptar. Y así ya nos aparece la portada sin número y el índice con un 1 y el texto con un 2. Ya lo tendríamos numerado. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer lo mismo, pero la portada sin número, el índice sin número y el texto ya con un número? Por ejemplo. Pues, lo que tendremos que hacer es, al igual que antes, dar a Insertar, tenemos que ir a Número de Página y Final de Página. Y escogemos el formato de antes, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, lo numeramos igual a portada un 1, el índice un 2 y el texto un 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir a la segunda página, al índice, y poner Diseño de Página y darle a Saltos. Y ponemos Página Siguiente. Nos deja un salto en la tercera página, que es la que queremos enumerar con el número 1. ¿Vale? Como vemos, nos queda la portada y el índice, sección 1, y del texto en adelante, sección 2. Eso lo hemos conseguido gracias al salto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para quitar el número a la portada y al índice, es volver a la parte de antes y poner Vincular a la anterior. Lo quitamos y así queda lo primero desvinculado. Y lo segundo, nos deja espacio para darle otra vez a Insertar a Número de Página y a quitar los números de página de la portada y del índice. Así ya nos queda numerado solo desde el texto, desde la página 3. Y para ponerla con un número 1 en vez del 3, tendremos que hacerlo de antes. Ir a Diseño, volver al formato de los números de página y esta vez iniciar en 1. Le damos a Aceptar y ya nos aparece la portada, el índice y el texto. Claro que tenemos que quitar ese salto, es simplemente recolocar la página como la teníamos y ya así nos queda numerado nuestro Word desde la página que queramos, con el número 1 en la página que hemos escogido. Dejando la portada y el índice sin ningún número. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda, algún consejo, ya sabéis, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos como siempre y nos vemos para los siguientes vídeos.